¡Suscríbete al canal! 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 Apreta al lado con lazo, ahí está el avance Con las suelas firmes pisando en el peldaño inmediatísimo Los lobos, fuerza se abre y ahí está la salida Vaya forma, vaya reparo desde que era blanca Reparo extendido, reparo elegante Málvoro se va, Málvoro se fue señoras y señores ¡Qué forma! De levantarle y extendarle espectacularísima mente en el cuerpo Este tremendo domingo de la mano ¡Listos para la bajada! ¡Se acomoda! ¡Su chaparrera quiere que todo esté en orden! ¡Y a la bote! ¡Viva México! ¡Y no suelta! ¡Aquí está chocando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se fue! ¡Con el aplauso del público! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Echenle el lazo! ¡Echenle el lazo este músculo! ¡Oído de María Purísima! ¡Vamos a ver! ¡El pan Eremio Picho! ¡Fuerta Caporales! ¡Vamos! ¡Vamos al partido! ¡Vamos! ¡Vamos al partido! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos al partido! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!